Siguiendo con este tema, claro, el problema es que de repente en este partido el árbitro es Cristóbal Soria, que ya sabéis las cosas que ha hecho Cristóbal Soria. Y luego estaba este chico, youtuber español que se llama Coco, que se fue con Cristóbal Soria. Por lo visto a él no le dijeron nada, sino fue a los franceses, solo que él fue a que separase todo. Pero es que este chaval insultó a Vinicius. La historia es, Cristóbal Soria hace este discurso. Está para dar lecciones, Cristóbal Soria. Ojo, el discurso está bien, yo no digo que no. El discurso de Cristóbal Soria diciendo, como haya más insultos, racistas, paro el partido. El discurso estoy de acuerdo con él, no le pongo ni una coma. Pero claro, a mí no me engaña Cristóbal Soria. Es un tío que ha estado siempre liándola en un programa, que es culpa de su jefe, que es Pedrerol, también lo digo. Entonces la gente que en un programa no para de incitar, porque para mí incitan de diferentes maneras, con lo de Pedro Bravo, con lo de un vídeo que voy a poner ahora de Soria. Y claro, ahora queda muy bonito. Ahora la gente aplaude a Cristóbal Soria. ¡Oh, qué bien lo has hecho! Pero si llevas años provocando lo de Vinicius. Yo no digo que Cristóbal Soria quiere que insulten a Vinicius. Pero bueno, pero la forma de ser que tiene incendia, incendia muchísimo. Efectivamente, Pentigua, y el tal Coco insultó a Vinicius. No voy a poner el vídeo porque sale el insulto y no quiero, pero lo tengo ahí también. Un segundo. ¡Habla Cristóbal Soria! No, 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 no valen aplausos ni no aplausos. Creo que estamos dando un espectáculo que no se identifica en absoluto. Un segundo, se ha localizado el vídeo. Habla Cristóbal Soria. No, 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 no valen aplausos ni no aplausos. Creo que estamos dando un espectáculo que no se identifica en absoluto con nadie de nosotros. Han venido unos chavales aquí desde Francia a jugar un partido de fútbol y no estamos dando la sensación ni la imagen que ha habido. Los chavales de Francia se quejan de insultos racistas. Por favor, si vuelve a haber el más mínimo insulto de absolutamente nada, cancelamos el partido. Por favor, ¿vale? Por favor. Vale, pues este es el discurso y la gente le aplaude. Qué bien, Cristóbal Soria, tal cual. Tú no puedes ir con estos días. A ver, a mí el discurso me parece normal, pero claro, Cristóbal Soria es el mismo que hizo esto. Habéis visto que en la historia de la humanidad hay momentos y momentos y vamos a hacer un ejercicio de aquí, de las cosas de aquí. ¿Se imagináis el día de la inauguración de la Olimpiada de Barcelona? El gachó con el arco que tiró para la flecha para encender la lucecita. ¿Os imagináis que llega a haber sido Vinicio Junior que tiene que tirar? Hace el vídeo al lado de una foto de un gorila. Se le baja a la persiana y se le hace de noche. Imaginaros que llegaba a haber sido Vinicio el que tira la flechita. ¿Os dais cuenta o no? O sea, que este señor sea el que coja el micro. Pero sí, sí, muy bonito todo. Un discurso muy bonito. A la gente le está aplaudiendo muy bonito todo. Pero si tú luego desde el plató seguramente que los que gritan son aficionados tuyos. De esta gente que le aplaude todo. Y luego el chaval que salió llorando. El chaval que salió llorando, que es este de aquí. No quiero poner el vídeo porque insulta a Vinicius. ¿Insulta a Vinicius? Y luego, pues ayer, dice, yo no recibí insultos racistas. Lloré de la impotencia por la falta de respeto que hacían nuestros invitados. Hasta el punto de tirarles objetos. Y lógicamente eso es una vergüenza. Pero que se aplique en el cuento. O sea, lo que hizo este chaval el otro día y lo que hizo Cristóbal Soria hicieron bien. Claro que sí. Pero que se aplique en el cuento. Que se aplique en el cuento. Porque no puedes llamar a... Este chaval creo que es catalán. Yo creo que es del Barça. Y a Vinicius le dice de todo. Porque es culé. Y punto. Y por eso le dice de todo. Si Vinicius fuese de su equipo lo defendería. Y ahora cuando ven que en España hay un problema con todo esto. Porque lo hay hasta en un partido de estos de Chichinabo, por así decirlo. Ahora sale Cristóbal Soria. Hay a hablar cuando está siempre burlándose de Vinicius. Es verdad que Cristóbal Soria en el chiringuito no tiene insultos hacia Vinicius. Pero bueno, hizo ese vídeo al lado de la foto de un gorila. O sea, del dibujo de un gorila. Luego el Pedro Bravo aquel en el chiringuito, ¿no? Gran parte de culpa es de Pedrerol. Que es el jefe de todos estos. Pero es que es como de locos. O sea, que ahora a Cristóbal Soria le estén aplaudiendo cuando siempre se está metiendo con jugadores. O sea, pero ya no solo Vinicius, sino con Hazard se metía. Eso puede hacer que en un campo de fútbol insulten a Hazard. Con lo de las hamburguesas y tal. Con Bale. Con Cristiano. Con lo de SR7 y tal. Es un tío que independientemente de racismo e insultos de otro tipo. Siempre está en el plató de un programa. Y su jefe le hace viral en redes sociales metiéndose con la gente. Metiéndose con los jugadores del Madrid sobre todo. Claro, si tú eres un tío que se mete con jugadores del Madrid en un plató de televisión todo el rato y te ríes de ellos. Cuando la gente va a un campo de fútbol y les dice de todo. Pues tú la verdad es que eres un hipócrita. Estás tú para dar lecciones, ¿no? Entonces a mí me pareció esto un tanto bochornoso, la verdad. Dando, ya que sea Cristóbal Soria, ahora el que nos marque el camino, pues lo que nos faltaba ya. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? Pues un campo de fútbol.